Muy buenas tardes, noches o de madrugada a la hora que nos estén escuchando. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas y le doy la bienvenida a esto que es Esquina del Cine Número 68. Así es. Y le doy la bienvenida al señor productor y co-conductor de este show, el señor Miki Brijandes. ¿Cómo está usted, señor Brijandes? Muy bien aquí, emocionados de hablar, bueno tú deberías estar lo más emocionado de hablar de películas mexicanas que siempre las dejamos. Y tenemos mucho que no hablamos de películas mexicanas, creo que la última película mexicana en la que hablamos fue la de Un gallo con muchos huevos. Bueno, juntos y tú mencionaste la de Elvira también. Oh, sí es cierto, Elvira, Elvira. Elvira. Pero juntos creo que fue, no, pero la última fue Un gallo con muchos huevos. Fue Eddie Reynolds también, que tuvimos la gran fortuna de... Eddie Reynolds. Eddie Reynolds, nuestros ojos. Y en estrés, en premier, ¿eh? Premier, hasta mejor aún, la vimos antes que nadie. La vimos antes de que saliera la cartelera. Bueno, en esta ocasión, señor Brijandes, y los que nos están escuchando y viendo, vamos a hablar de la que muchos dicen es la mejor película mexicana del año. Es una ópera prima, ganó precisamente este año en el Festival de Berlín como la mejor ópera prima. Es una cinta del director Gabriel Rimmstein, no confundir con su ya legendario padre Arturo, pero sí tienen relación, ¿no? Para que sepan. Gabriel Rimmstein. Diabolengo, ¿eh? Así es. El productor es Michel Franco, el que nos ha traído después de Lucía. Y los intérpretes son Tim Roth y Christian Ferrer, quien lo han de recordar como Guten Tag Ramon. Bueno, esta cinta se llama 600 millas, como algunos de ustedes han de saber, soy un aficionado y redento de las producciones nacionales. Trato de ver todo, todo lo que está a mi alcance de películas mexicanas, aunque pues muchas son fallidas, ¿no? Entonces, pero dentro de este aglutinamiento de clichés que a veces se cae el cine mexicano, de estas posturas artísticas, pues siempre encontramos, o en lo personal siempre encuentro esas producciones que de algún modo sobresalen de su género y tratan de ser algo distinto. Este año puedo mencionar películas como Las horas contigo, como Hilda, como En el último trago, como tú acabas de mencionar Elvira, te daría mi vida, pero la estoy usando. Y a lo que voy es que 600 millas, obviamente dentro de su género, que es totalmente distinto a las que mencioné, pues prometí hacer algo o tener ese algo que le iba a diferenciar, lamentablemente para mí, con la personal no lo fue, para mí, lo digo desde un principio, me siento un poquito como decepcionado de la película. Creo que trataba de ser audaz y resulta inocua, buscaba emociones reales, pero solo consigue situaciones inverosímiles en el transcurso de una hora veinte que duró la película, quería impactar, pero no, para mí no tiene más que indiferencia, ¿por qué? Por este tema tan importante, tan fuerte, que de algún modo iban a desarrollar, que es esta relación entre México y Estados Unidos. Y vuelvo a lo mismo, o sea, ¿por qué? Porque el tema es muy oportuno, porque llega en un buen momento, hemos visto síntesis documentales que tratan este tema, Bimusicario, Salvajes de Oliver Stone, que ya tiene un par de años, Narcocultura en documentales, Tierra de Carteles en documental, entonces creo que se desaprovecha totalmente el tema, se utiliza nada más como fondo para narrarnos lo que siempre sucede con el cine mexicano, una historia intimista entre dos personajes en una situación límite. Que puede ser en México, que puede ser en Estados Unidos, o que puede ser en otros países que tienen esa relación tensa, ya sea de crimen organizado. Y en esa parte creo yo que es donde falla la historia, sobre todo porque también los actores, siento que Gabriel Ripstein los deja a la deriva, creo que son personajes que no son interesantes, aunque nos lo hacen creer, a pesar de que son dos actores que han demostrado ser talentosos, como Christian Ferrer, que es uno de mis actores favoritos jóvenes de México, junto con Tenoch Huerta, junto con Cazondro Changuerotti, junto con Mariana Treviño, que son esto como nuevas generaciones. Y Tim Roth, digo que a mí en lo personal siempre he considerado que es un actor un poquito sobrevalorado. Nomás Tarantino lo sabe usar, ¿no? Creo que sí, creo que Tarantino es el único que lo sabe usar, pero que tiene ya las tablas, pues, ya tiene la experiencia, los años, ya es un actor que se sabe hecho y derecho, ¿no? Entonces, la historia, lo único que sucede, o lo que a mí me empieza a desconectar es, a partir de que empieza la trama, que es el secuestro, que lo van a ver en avances, no estoy diciendo spoiler, el secuestro que hace el personaje Christian Ferrer con Tim Roth, desde ese momento empiezan a suceder situaciones totalmente estúpidas, decisiones que no comprendes y decisiones que no son... Pero no crees que es porque, muchachos, te está planteando la inexperiencia del chico, ¿no? Muchos han dicho eso. No recuerdo cómo se llamaba en la película, pero Christian... Ah, ok. Creo que eso es... Arnulfo y Hank, son los personajes. Hank, típico nombre tejano, ¿no? Pero... O de Arizona, en este caso. Bueno, sí es cierto. Este, creo que... Bueno, yo lo tomé como por ese lado, ¿no? Y sí tengo también como ciertas quejas sobre la película, pero esa es una de las que no... Esa no la tengo como mención, porque creo que la película, de alguna manera, trata de plantearte este joven inexperto que se quiere adentrar en un mundo en el que no pertenece. Y pues, esa es la exploración. Que sí, se extiende de más, pero más bien no entiendo las decisiones tontas del resto de los personajes. Ah, exacto. Las de él son las únicas que justifico. Las de él pueden justificar si lo han dicho. Pero la de su tío, la de mismo Hank, o sea, sí, de pronto... No sé qué está pasando, pero... Creo que el tío, que es, por cierto, interpretado por Noé Hernández, es que se supone que el chico, la idea es... Él trabaja para su tío, que es interpretado por Noé Hernández, que es como un líder menor ahí de un cártel, ¿no? Que es como el que se encarga ahí de las armas, o tiene sus células, ¿no? Como que tú encárgate de esto, esto. Creo que es el que en un principio actúa de manera un poquito más lógica, entre comillas, que lo cuestionan... Pero hay... Sí, es que el problema no es de, como dices tú, de los actores, ya es de la construcción de la película, ¿no? Sí, siento que Gabriel Rimsky nos deja la deriva. Creo que el guión no ofrece lo que propone en un principio. Eso creo que para mí es una total decepción de la historia, por quien está involucrado. Digo, Gabriel Rimsky... Es su ópera prima también, ¿no? Ajá, sí, porque creo... Bueno, ya investigando qué ha hecho, pues también él tiene trabajos de guionista y realmente no son trabajos como que muy pulidos. Ah, son como... Amor a Primera Vista, ¿no? Amor a Primera Vista, ajá, creo que va a salir Compadres, con Omar Chaparro y Ramones, y luego viene otra, por ahí, Alberto Acuña, este, crítico de... Sí, pues digo, es que también... Me comentó otra comedia romántica que va a salir con A ver de la Torre, que es escrita por el... Creo que esta película también... tiene el problema como de la comparación, de entrada, ya si se trata de un Ripstein, pues nada, es compararlo con el padre, ¿no? Y como ver... Pero ganó un premio... Siempre pasa eso. Ganó un premio, o sea, viene respaldado por un premio internacional. No, no, sí, con un productor fregón, que es este... Ajá, que es Michel Franco. Michel Franco, y por dos actores buenos. Esa parte no la estoy como cuestionando. También entra en la comparación con... Acabamos de ver Sicario, de hecho, pues ahí acabo de subir la reseña hace unos días, y es eso, pues, de que... Quería también como hablar ahora sí que con un experto del cine mexicano, porque... O al menos que has visto más cosas que yo, porque para mí mi última referencia sería una Miss Bala, que salió hace casi cinco años, ¿no? Ah, y que, digo, en lo personal a mí tampoco me pareció una película muy afortunada. De que, digo, que tantas cosas se le pueden atribuir a la falta de... No falta de presupuesto, aquí es un presupuesto menor. Por ejemplo, vemos Sicario, y aunque es una película relativamente chica, pues, digo, tiene actores como Emily Blunt, este, George Brolin, y... Pues en su manufactura se ve que costó una lanita. Cosa que esta... La fotografía está a cargo de uno de los... Sí, sí, de Roger Dickens, ¿no? Esta película se ve que tuvo el presupuesto tal vez de un videohome, ¿no? O sea, como que incluso podría ser un videohome... O sea, si fuera un videohome sería una obra maestra como el mariachi, pero comparándola con cine comercial... No, está como en la media. Bueno, el mariachi es otras cosas, y él las hizo hace 20 años también, son otros tiempos, ¿no? Entonces, me... Me dejó a mí como... A la mitad en el sentido de que no sé si la estoy... Si estoy siendo como muy rudo, porque hace apenas menos de un mes vimos Sicario, y Sicario plantea cosas muy similares de una manera magistral. Y esta película se queda como en lo íntimo, y entiendo que sí tiene que ver como con el tipo de producción, pero... Dura... Yo no puedo creer que dura 85 minutos. Sí, es una hora... Y lo sentí casi de dos horas. Tiene momentos muy largos, y a mí ese tipo de cine ahora sí que no me gusta, como ese cine contemplativo, que lo llegamos a ver con Worker, o como ese tipo de películas que dejan en la cámara, y está el muchacho llorando, y ya entendí, pues, ¿no? O sea, y que el tío ve y tráemelo, y ahí estamos viéndolo, cómo lava los platos, como esa pretensión también, donde siento que el director está diciendo, sí, mira, la rutina del día con día, y... Y aún así es malo. Para uno no significa nada, que se ponen a lavar los platos, y el muchacho está entrando coming of age, bueno, en... No sé. Y cuando yo empiezo a pensar estas cosas, digo, es porque el director me está engañando, quiere que yo la... O sea, quiere que entre en su juego de que su movie está curada, cuando realmente es porque me estoy aburriendo y tengo que empezar a agregarle más cosas. Sí, yo creo que ahí está también forzado ese aspecto. Y eso... Ese cine no me gusta, el que se justifica de contemplativo, cuando realmente... O sea, no está proponiendo nada. Yo entré también engatusado, porque yo vi el tráiler cuando fui a ver Sicario, de hecho, y dije, ah, es una película de acción, o cosas así. Sí, porque incluso hasta el póster te lo puede vender, porque hay una metralleta en medio, y los dos rostros acá golpeados de Christian Ferrer y Tim Roth. Y en sí la idea no es mala, yo también me atrevería a decir que la idea o el concepto de que... Porque yo estaba ya pensando como en otras cosas, como dices tú, no es spoiler, pero si el muchacho este, por su inexperiencia, secuestra a la gente, porque digo, bueno, si no sabes cómo lidiar, no lo vas a dejar tirado, qué tal si te quiere matar después, o no sabes cuánta información tú ya tienes. No es tan fácil como pelarte a tu tierra un rato. Pero pues todo ese tipo de... Pues sí, es que sintiendo esa parte de las malas decisiones, pues, ¿no? Y de que es una historia tan chiquita que hasta en 80 minutos, 85, perdón, está muy larga, hay momentos que... Toda la película es en un carro, pues, y ni siquiera... Digo, Tarantino puede hacer una película en un carro y los diálogos te mantienen atento, ¿no? Pero aquí ni esa parte, entonces... Ahorita que lo mencionas, el de ser injustos, qué bueno que lo mencionas, digo, no queremos sonar injustos, pero realmente 600 millas venía con el premio de Berlín, venía con un gran productor, con grandes actores, y para no hacer la comparación tan extrema con Hollywood, porque, pues, ya son otras... Yo la compararía más, y son temas total... diametralmente opuestos. Ese comparar a veces no me gusta, eso es lo malo, pero en este momento, en esta ocasión... Yo la compararía dentro del cine mexicano y lo que he visto, para mí una de las mejores películas mexicanas que vi... Bueno, son varias, ¿no? También está ahí las horas contigo, pero es un poquito más grande. Hilda, es una cinta, también con un presupuesto ajustado, también la relación se desarrolla prácticamente con dos personajes, que es una mujer adinerada y una sirvienta. Digo, los temas son diametralmente opuestos, pero a fin de cuentas son sociales, es una problemática social. En este caso están hablando de la relación tensa entre México y Estados Unidos, entre este ir y venir, entre mexicanos y norteamericanos. En Hilda estamos viendo este problema de clasismo, que no nos podemos quitar de la cabeza los mexicanos, que siempre la clase social alta piensa que le está haciendo un favor a la... cuando realmente no lo necesita. Y sin embargo, Hilda en ese desarrollo íntimo entre esos dos personajes, dice más entre lo que está proponiendo, que es el problema del clasismo, que es otra película, que está tratando este otro tema, que es el crimen organizado de la relación tensa con Estados Unidos. Yo pienso... O sea, si no es un lado, pero cada una con su presupuesto, cada una con su minimalismo, cada una con sus dos personajes, creo que esta se desarrolla mejor y logra mostrar lo que quiere, y este simplemente no lo hace. O sea, simplemente se va por un camino ahí medio extraño. Creo que entiendo lo que dices porque, bueno, yo siento que la película de 600 millas empieza de una manera muy interesante, porque te plantea cómo el chico este americano... Qué bueno que la mencionas, porque esa parte de mí me tenía... Desde que empezó yo ya estaba bien entrado. Sí, qué bueno que la mencionas para no caernos en lo malo, porque esa secuencia, creo que la secuencia inicial es lo mejor de la película. Porque ahorita seguimos viendo en los medios y en noticias, asesinatos en tal lugar, escuelas, balaceras, es algo muy... Ahora sí que de Estados Unidos, pues. Y yo cuando estar viendo estas secuencias del muchacho este que va a la tienda... La facilidad con la que compran armas. La facilidad con la que adquieras armas, dije, órale, no, pues, o sea, ese tipo de intensidad sí está suave. Sí, es prácticamente entrar con tu carrito del mandado... Ajá, sí. Y salir con tus tres rifles, tus cuatro fusques... Porque a nosotros nos... Porque ahora sí que a nosotros, digo, porque tal vez vemos noticias o leemos blogs, lo que sea, pero si lo viera alguien que no entiende, estaría hasta medio inverosímil, como, ah, tan fácil como pasar una cierta ciencia ficción, ¿no? Pero sí. Ahí está la evidencia en todos los noticieros, pues, ¿no? En todos los... En los YouTube, los videos. En todos los años en los que ha sucedido. En todos los años, desde Columbine y hasta Roger Moore... Roger Moore, perdón, es Michael Moore hizo... Roger Moore no hace documentales, digo, este, Michael Moore desde que hizo su masacre en Columbine. Ajá. O sea, él... Son como estas evidencias de que algo pasa en la sociedad norteamericana. No, y que sigue pasando porque los norteamericanos, a pesar de que siguen sucediendo esas cosas, las regulaciones siguen siendo muy flexibles, ¿no? Y cómo eso está relacionado, o sea, cómo eso lo conecta con el muchacho este mexicano, y cómo él es el que cruza. O sea, eso, la película estaba aquí, pero llega el punto donde... ¡Pum! Sí. Es lo que digo, a partir del secuestro, que para mí se me hace una edición estúpida, la película empieza a caer, a caer, a caer. Esa secuencia, yo creo, es lo mejor, la manera en la que nos muestran que es Carson, que es el... No es el amigo, es el que le ayuda a... Sí, pero hasta la relación de ellos hasta me estaba gustando, porque sí, o sea, no tienen nada en común, pero los dos son jóvenes... Se me hace que dice más de la relación México-Estados Unidos entre ellos dos que lo que pretende decir con Tim Roth, porque incluso el chavo, el gringuillo que le ayuda a comprar las armas es medio... Está como... Sí. Medio raro, tiene una actitud volátil, extraña. Sí, pero me gusta como la dinámica de decir... O sea, todo tiene que ver como con la edad, la cultura en la que crees, o sea, ve cuando van a las exposiciones de armas, pues donde dices, o sea, eso existe. Sí. Ahí están los reality shows, ¿no? Como Dog Dynasty, o sea, eso puede resultar inverosímil, tal vez uno, o sea, para quizá otro país o otra ciudad del mundo, donde digas, ¿a poco así es? Pues así es, ¿no? Y eso, digo, es donde... Y sí, te hacen llenar un formato, pero son como cláusulas bien sencillas. Como ir a comprar... Incluso hay una escena bien chistosa que le dice, ah, te faltó poner, responder esta, y creo que nada va a ser un palomazo, ¿no? Oh, sí, no. Es como eso de ir a comprar chicles, ir a comprar chicles, ¿qué sabor quieres? Mora, fresa, menta, este, no, mejor no, porque le dice, ¿qué buscas, hijo, tienes R15? Pero entonces, bueno, ahorita es, la película estaba planteando eso de una manera muy interesante, pero lo malo es que el resto, quizá de donde tú dices que es el secuestro, pues toma un salto hacia algo que ya, bueno, menos a mí perdió mi interés de alguna manera, y hace que, ahora sí, sufra más el hecho de que el principio estuvo tan suave, siento que estuvo desaprovechado en lo que es una película, pues, mediana, ¿no? Sí. Menor, tal vez. Espero que en un futuro, que siga trabajando Gabriel Ripson, obviamente, digo, de su ópera prima, como tú bien mencionaste, puede ser que le está yendo bien en la crítica, pero también a mí me gustaría que se respaldara de mejores guionistas, no de él y de Isa López, que también Isa López tiene entre sus saberes, pues, películas como Ladies Night, si no me equivoco, pues son, ajá, o sea, es muy extraño, ¿no? Como de una cosa brincan a otra, no es que no puedan hacerlo, pero sí, yo creo que, les hubiera venido muy bien un guión de Michelle Franco, ¿eh? Que se pasara de productora. No, que se quedará como productor y que se pasará como guionista también, pero bueno, cada quien. Mira, lo que me da gusto es que este grupo de realizadores y productores jóvenes esté haciendo un grupo, Lucía Films creo que está haciendo un buen trabajo, ya sabe de Ripstein. Ahora sí es donde ya entra el astalufrío y calculador del cine festivalero, pero no dudo que Michelle Franco también haya leído el guion y diga, esto pega porque pega. Sí. Pues como, o sea, mis balas de Gerardo Naranjo tampoco es una obra maestra, pero se ve que estaba, digo, aparte es mejor porque tiene Stephanie Zygman, es una película, ya es, tiene puntos en automático, pero, era una película que le fue bien como en festivales y en cosas así. sí, Pero realmente dices. Y en crítica también. Pues sí. Pero, también creo que es el engaño ese. Sí. De que, como es un tema tan, este, como es una problemática tan mexicana y el mundo lo ve como, oh, mira lo que les pasa. No, y está en el momento, por eso decir, salió en un momento oportunísimo hasta. Oye, que es, ahora sí, que lo que he dicho en muchas películas, si la opción es entre que la película exista o no exista, prefiero mil veces que exista, porque puede como detonar que otras personas o gente hable sobre el tema, o qué sé, entonces, como documento es importante, pero ya como película, ahora sí, o como crítica, por así decirlo, yo no la pondría en una estima tan alto, pero. No, y es lo que te mencionaba, digo, qué bueno que están estos nuevos realizadores y productores, o sea, un Gabriel Rimmstein, un Michel Franco, una Isa López, qué bueno, y qué bueno que se junten porque están en Lucía Films, que es una productora que no nada más hace cine en México, sino creo que también hay. No, y es donde también creo que. Si no me equivoco, si no me equivoco, por ahí, corríjanme, pero están, tienen una visión y tienen una tirada muy específica, ¿no? Como lo dijiste, cine de festivales, cuéntenme. Entonces, señor Brijandes, este, no nos vamos sin antes pedirles que ingresen a nuestras redes sociales, facebook.com, diagonal esquina del cine, ahí vamos a estar subiendo los episodios, y también que nos sigan en nuestros cuentos de Twitter personales, arroba Brijandes y arroba esquina del cine, nos vamos a estar también enlazándolos, para que ingresen al canal de YouTube y nos sigan también, se suscriban y nos sigan viendo este y todos los episodios que tenemos, y nos vemos a la próxima, señor Brijandes, falta todavía para que termine este año, y todavía faltan algunos estrenos llamativos por ahí. No, no se me ocurre alguno. No se te ocurre alguno ahí con naves espaciales y espadas láser, ¿no? Criaturas extrañas. Así es, entonces nos vemos en el próximo episodio, hasta la próxima. ¡Gracias!